¿Qué es el sueño de la pintura moderna? De momentos muy claros, precisos y determinantes de estos tres maestros que no solamente dejaron una obra que perdura y perdurará para siempre, sino que además abrieron un camino y fueron aquellos que iniciaron cosas que hoy las vemos, como recién nos comentaba el curador, tan habituales en los estilos, en otros artistas, pero que en ellos claramente significaron la gran revolución. Estamos frente nuevamente a tres maestros españoles, tres maestros universales, con una muestra y con una selección que nos permite seguir algunas pistas muy interesantes. En las obras, las obras pictóricas, en alguna de las esculturas, en las serigrafías que hay aquí, podemos detectar muy claramente los temas centrales de estos tres maestros. Desde la reflexión sobre el tiempo en Dalí, la relación con las mujeres o los toros de Picasso, la revolución de los colores y las formas de Miró, los entrecruzamientos en los materiales audiovisuales que también se muestran aquí, se verifica aquello que está en la obra de estos artistas, de esa reflexión, hoy ya muy escrita, muy conocida y sobre todo muy verificada de Dalí con la ciencia. Por allí en algunos de los rincones ven algunas de las, como suele pasar, algunas de las creaciones de los artistas que anticipan a modelos científicos que luego se verifican, de allí esa frase tan interesante y ese guiño wildiano de decir que la realidad imita al arte. En el caso de estos artistas vemos cómo son capaces de mirar la realidad e ir más allá de ella, para que luego la realidad termine imitando aquellos prototipos del estilo leonardiano, que imaginó esas cosas como hoy nos muestra la obra de Dalí aquí, desde el plasma, la tridimensionalidad que hoy es, sobre todo en los más jóvenes y en los niños, casi una dimensión habitual que para nosotros los más grandes nos resulta tan mágico. Me parece que esta es una muestra a la que agradecemos que hayan dado la posibilidad de tenerla aquí en La Plata para no perdérsela. Es sumamente interesante, muy rica, muy prolífica y sobre todo que nos permite seguir esas huellas, esos signos, esas obsesiones, esos temas claves entre pintores, gracias a los cuales hoy la vida es mejor. Gracias.